Miss Universo 2018 será conducido por el polémico Steve Harvey, quien en el 2015 generó polémica al nombrar a la representante de Colombia como la nueva Miss Universo, y minutos después rectificar su error y darle la corona a la verdadera ganadora. Las candidatas de 92 países participarán este año en la edición 67 de Miss Universo, un evento que marcará historia por la participación de dos mujeres transgénero. Inicia la competencia por la corona de Miss Universo 2018 Comienza la competencia mundial entre 94 mujeres de diferentes países del mundo que compiten por la corona. Miss Filipinas se corona como la Miss Universo 2018 Miss Universo 2018 Ella Sun los cinco grandes finalistas Puerto Rico Vietnam Filipinas África Venezuela Is here it for your top 5, who will move on to become the next. PIC.twitter.com barra 6 mphdvvqvx, MissUniverse, arroba MissUniverse, 17 de diciembre de 2018 Demi Leonel Peters, MissUniverso 2017 Llega a la competencia La modelo originaria de Sudáfrica subió a la pasarela de Miss Universo para desear suerte a las concursantes La concursantes de Miss Universo desfilan en traje de baño, Estados Unidos, Venezuela, Indonesia, Brasil y Australia se quedan en Miss Universo. Andrea Toscano no formó parte del top 5 del continente americano. La decisión fue tomada Curacao, Costa Rica, Canadá, Puerto Rico y Jamaica forman parte del top 5 de América. Miss España queda eliminada, la primera transexual en presentar a un país no fue mencionada en el top 5 del continente europeo. Las participantes se preparan para salir a la pasarela. Uno de los números más esperados es el de Ángela Ponce, la primera mujer transexual en representar a un país en Miss Universo y para prender el ambiente sube al escenario el cantante en ello. En el escenario de ¿Estás viendo el horrorismo? Picked a twitter.com slash 7sc4deggcube, TNT America Latina, a TNTLA, 17 de diciembre de 2018 Andrea Toscano, representante de México en Miss Universo, ya está en el Impact Arena de Bangkok de Tailandia. What did you think of her costume? Las participantes están listas, la competencia comenzará en media hora. Nearly one hour in ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!